Pandilleros del programa Libertad, específicamente de la clica, tecla, loco, salvatrucho, las 15 sillas determinaban las actividades criminales a las que se iban a dedicar. El Gabinete de Seguridad busca que la causal de ser cabecilla de una estructura pandilleril sea suficiente para incrementar un tercio de la pena. Por ejemplo, si la condena máxima es de 45 años, aumentaría a 60 para los cabecillas, así lo explica el ministro Gustavo Villatoro. Ninguna de las clicas o canchas que vamos a procesar va a tener esa cantidad. Aquí estamos hablando de causas de arriba de los 900 imputados por clica o cancha. Ese fenómeno que nosotros tenemos, así como el mundo y la experiencia del mundo creó el concepto de justicia transicional, lo que está detrás de este decreto transitorio lo hemos denominado un proceso transicional. Teníamos una necesidad, una urgencia, teníamos las herramientas, estamos respetando los derechos, las instituciones en los procesos y todas estas detenciones, todas estas más de 3.137 solicitudes de imposición de medida a estos imputados están ya en control judicial. Pero no hemos realizado ninguna diligencia dentro de esa fase de instrucción más que aportarle todos los elementos necesarios a los jueces para que estos tengan la detención. Pero naturalmente, conociendo el fenómeno pandilleril al que nos encontramos, estamos claros que ellos actuaban como un corporativo criminal donde las 15 sillas determinaban las actividades criminales a las que se iban a dedicar sus programas y los programas a su vez derivarlos a sus clicas o en el caso de los sureños, las tribus a sus canchas. De esa forma en que ellos se organizaron en el territorio, de esa forma es que el Estado salvadoreño los va a procesar. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar pandilleros del programa Libertad específicamente de la clica, tecla, loco, salvatrucho capturados en Santa Ana, capturados en Sonsonate, capturados en La Unión donde no había presencia de ninguna de las clicas del programa Libertad que simplemente por las acciones del régimen de excepción se han ido huyendo. Entonces, la presentación por eso es bien gráfica para poder de una forma de armar conjuntos poner a todos esos imputados. ¿Por qué? Porque la actividad criminal de la clica, tecla, loco, salvatrucho no era la misma de una clica que estaba bajo otro programa diferente porque eso es lo que conocimos nosotros de manera responsable en el estudio que se hizo de los últimos 20 años de la actividad criminal de estas estructuras. Por eso es que aquí también estamos generando un aporte a los países que vienen detrás de lo que estamos haciendo acá en El Salvador y este es un proceso transicional necesario y que nos va a permitir convertir esas 3.137 solicitudes a organizarse en razón de las clicas o canchas que cada una de estas organizaciones terroristas tenía en el país. En el caso de la MS, por dar un ejemplo, son más de 284 unidades territoriales que tenían a nivel nacional, las 18 sureños eran más de 160 las 18 revolucionarios son más de 150 pero se ordenan, a todos se les hace responsable por la actividad criminal o acaso es que no nos acordamos que cuando abrían válvulas cada una de esas clicas tenía responsabilidad de matar a una cierta cantidad de salvadoreños porque la instrucción venía desde arriba ahí es donde no podemos dejar de presentar este decreto transitorio para enfrentar a este fenómeno como el fenómeno enfrentó y aniquiló por más de 20 años a nuestra sociedad esto es, son herramientas necesarias de un estado firme de un estado valiente de un estado que está innovando y que le va a servir a muchos otros países del mundo porque vean el fenómeno de la violencia en razón del territorio y la droga tiene implosionado a las sociedades en América y en otros países del mundo nosotros gracias a Dios vamos saliendo de este fenómeno pero necesitamos las herramientas para poder sellar de una vez por todas y que el estado salvadoreño tenga las herramientas para condenar a estos grupos terroristas en razón de su organización territorial el plan control territorial como tal nace precisamente para enfrentar el fenómeno de las pandillas esa responsabilidad desde los cimientos del plan control territorial es la que nos permite a nosotros recuérdese que desgraciadamente más de 6 millones de salvadoreños estuvimos viviendo bajo un régimen terrorista por más de 20 años con leyes absurdas, perversas que no eran para enfrentar criminalidad organizada entonces ¿cómo es que nosotros a marzo del 2022 teníamos registro de 76.600 pandilleros adultos? ¿a dónde los encontramos? en los 20 años de justicia fallida de esa justicia perversa todos entraban y salían mataban a los testigos mataban a las víctimas para que nadie llegara a declarar a los procesos cada una de esas detenciones generaba por la misma organización de la estructura terrorista un territorio y así como el señor fiscal presenta un trabajo digamos escolar de ir tener un colectivo y armar conjuntos por afinidades es el mismo trabajo que nosotros hicimos para establecer la cantidad de clicas antes de las clicas la cantidad de programas en territorio salvadoreño la cantidad de clicas en los sureños la cantidad de tribus y la cantidad de canchas a nivel nacional pero era por la forma en que la estructura se planteaba dentro de la sociedad en razón del territorio porque el territorio era el que determinaba los lugares donde quién podía extorsionar o rentear y aparte quién era el que tenía el monopolio del narcomeludeo en esa zona de manera tal que lo que hicimos es hacer esa colección de estos 20 años de justicia fallida que vivimos en el país para generar todas estas agrupaciones esas mismas agrupaciones obviamente con respaldo técnico científico de lo que hemos visto en los procesos penales de los últimos años es lo que nos lleva a generar ya un planteamiento del Estado salvadoreño en contra de la clica tal de la clica X Y Z cancha es decir es parte de todo ese conocimiento pero no no lo hemos sacado de la manga simplemente encontramos en el peor desastre de la historia de justicia que tiene este país el insumo necesario para poder tomar las correcciones necesarias y enfrentar a esta organización terrorista como debe de ser traemos a iniciativa del presidente unas reformas a la ley de crimen organizado algunas de ellas orientadas siempre a enfrentar el fenómeno pandilleril y otras naturalmente para contar con las herramientas para poder responder a amenazas futuras tenemos que entender como como muy bien lo decía el diputado coto que los países tienen dos herramientas para combatir digamos manifestaciones criminales algunas son manifestaciones criminales comunes para lo que existe el código penal y el procesal penal pero tenemos que entender que en todo el mundo existen organizaciones criminales que siempre van a tener una conducta contra la sociedad y que van a buscar permanecer en el tiempo ya en el salvador vivimos en carne propia querer forzar a un sistema de justicia penal para criminales comunes al aplicarlo a criminales organizados terroristas obviamente la factura que tuvimos que pagar como sociedad como país y como estado fue bastante grande en ese sentido las reformas a la ley de crimen organizado están en la otra cara de la moneda y son herramientas necesarias de cualquier estado moderno para enfrentar a esa criminalidad organizada no estamos hablando de menores de edad que al calor de las discusiones en un centro o después de un partido se pelean y se van a los golpes no eso es derecho penal común aquí estamos hablando de organizaciones criminales que utilizan que reclutan y que someten a menores para cometimiento de crímenes que someten a adultos todos han leído lo que pasa con el fenómeno de esto esta organización criminal colombiana por ejemplo gota a gota muchos de los que vinieron a trabajar aquí a El Salvador era casi que una esclavitud porque debían dinero allá en Colombia que no podían pagar y que la organización para efecto de reparar el pago los mandaban a trabajar forzosamente acá a El Salvador ya ya ven que no podemos enfrentar a un fenómeno organizado desde una infraestructura común y la común debe de seguir siendo para esos hechos que no están relacionados a una actividad criminal organizada y que por ende tiene tenemos que garantizar el mismo proceso y también creer en esa parte de crímenes comunes en todo el tema de la rehabilitación la redactación dentro de nuestros centros penitenciarios pero bien la iniciativa como tal parte de de algo que ya reconoce nuestro código penal en materia sustantiva que se denomina autoría mediata que es lo que en el mundo se conoce como el famoso hombre de atrás es el que nunca aparece en la escena del delito no está dentro de los autores materiales cercanos de un crimen pero es el que lo ordena ya y yo creo que de eso estamos clarísimos de de que era una de las formas en la que estos cobardes terroristas operaban los 15 que mandaban definían abramos válvulas cada programa autorizaba a cada una de las clicas cada uno de los homicidios y a quien tenían que matar de manera tal que existe una autoría mediata que nace del corporativo criminal que desciende a los gerentes o a los programas pero que también llegaba a los gerentes de tienda que eran los famosos palabreros de esos actualmente dentro solo solo dentro del régimen de excepción se han capturado a más de 1100 que es lo que pretendemos con esto que la causal de ser cabecilla en cualquiera de las gradas de la estructura terrorista sea suficiente para incrementar un tercio de la pena si agrupaciones ilícitas el máximo es 45 esta se incrementaría en un en un en un tercio con lo cual llegaríamos a una condena para los cabecillas de 60 años digamos que en ese sentido viene como la primera la primera propuesta Somos Mágico TV